San Miguel Arcángel Soberano y líder de las huestes de Dios Guardián y amparador de las almas Invencible, victorioso Abatimiento y pavor de los sediciosos lémures del mal Y sentinela de nuestra Santa Madre de la Iglesia Te quiero impronar, Santo Arcángel de Dios Que entres en batalla Y a poderes del combate que en estos momentos Está pasando la persona que junto a mí te ora Y que juntos estamos sin hogar Tú eres quien capitaneas los ejércitos del Dios Todopoderoso Eres tú quien sabe las estrategias y artilugios que el enemigo pone en nuestra adversidad Para que decaigamos en nuestra fe Eres tú San Miguel Arcángel Quien por medio de tu espada victoriosa Y ante la fuerza de la sangre de Jesús vivo y resucitado Y ante las gracias de nuestra excelsa Madre La Inmaculada Virgen María Quien aplastas la cabeza de Satanás Y atraviesas con tu espada Todo vestigio de maldad que nos pueda estar circundando en estos momentos Es por ello Que le pido a Dios Me conceda por tu intercesión Ante esta prueba Ante estos momentos difíciles Por los que estoy pasando Ayúda Haz aquí tu petición La que tengas Pónsela a Dios Por la intercesión de San Miguel Arcángel Le pido al Dios Altísimo en este momento Que mande a tu ángel bueno Mándalo Para que nos cubra junto con su batallón celestial Clamo a ti San Miguel Arcángel Para que batalles contra las fuerzas del enemigo Pelea contra la maldad San Miguel Pelea Manda la tropa celestial Sobre la persona que está escuchando esta oración Para que se repliegue toda iniquidad Pedimos San Miguel Arcángel Que dirijas esta batalla Donde Cristo saldrá honrado y victorioso Pues ante su nombre Toda rodilla se ha de doblar Y toda maldad Tiene que retroceder Abre las puertas de los milagros San Miguel Arcángel Abre la puerta Condúcenos al camino de la victoria y de la gloria Que junto a los coros celestiales No dejemos de alabar y bendecir La misericordia de nuestro Dios Con las bondades que nos ha ofrecido Te pido que en este instante Rompas, aniquiles Y destruyas Con el poder de la sangre redentora de Jesús Y por la fuerza de tu espada ardiente En su gloria Todo espíritu de enfermedad Fuera De pelea De pelea De intromisión De invasión enemiga Toda clase de envidia Rivalidades Y discordias Quedan fuera de nuestro entorno En el nombre de Jesús Todo tipo de artimaña Artilugio O trampa Colocada en nuestra contra En el de nuestra familia Tú la destrozas San Miguel Arcángel Junto a toda Tropa angelical Nuestra vida se llena De los ángeles de Dios Nuestro entorno está resguardado Por nuestros ángeles custodios Y nada malo nos podrá acontecer Te pido especialmente en esta hora Que mandes a todos los serafines Y querubines Hacernos retaguardia Que estemos protegidos Custodiados Y vigilados De toda mano enemiga Proclamo en fe Que la victoria está De nuestra parte Que viene de la mano del Señor Y nada temeré Y apropiándome De tu palabra Como lo decía Tu profeta Daniel Haz Señor Que tus ángeles Peleen por mí En los cielos En contra de los principados Envía a tu ángel Como lo dice Zacarías 12.8 Para que enderece los caminos Delante de mí Envía delante de mí a tu ángel Para prosperar mi camino Como dice Éxodo 33.2 Así que suelta tus legiones de ángeles Señor Suelta tus ángeles Suelta tus ángeles a mi favor Y a favor de quien me escuche Envía a tus ángeles con espadas ardientes Envía a tus emisarios del cielo Para liberarnos Como dice Números 20.16 Manda a tus santas cuestiones aquí y ahora Señor Dios omnipotente Y que San Miguel Arcángel Ordene tu ejército A mi amparo Y ponga tu ejército A mi socorro Manda a tus seres alados Como en Hechos 8.26 Como en Hechos 8.26 Para ayudar a alcanzar a los perdidos Manda a Dios de los ejércitos A herir los demonios Que quieran venir a destruirnos Y nos acogemos a tu palabra Sobre lo que dice En el Salmo 37.46 Para que nos ampares En esta hora Recibo tu protección Señor Sobre mi vida Dilo conmigo Recibo tu protección Señor Sobre mi vida Yo lo voy a ir A decir despacio Recibo tu guarda Por medio de la intercesión Del glorioso infante Del cuerpo celestial Recibo tu protección En mi nombre Así como la guarda Provenida De la espada ardiente De San Miguel Arcángel Para mi vida Para lo que tengo Y lo que tendré Para mi familia Y cada uno De sus miembros Recibo En este momento La protección Y cuidado De mi comunidad Y de mi país Y el nombre de tu país Recibo la protección Para abrirme A todas las bendiciones Que han de llegar Para mi entorno Para mis planes Y proyectos Deseos Y anhelos Así como Para esta intención Que de sobremanera Te estoy implorando En este momento Por tu soporte Gracias Señor Pues no me has De fraudar Gracias Señor Pues siento Como las puertas De los cielos Se han abierto Para mi ministerio Para los que conmigo Oran con devoción Gracias Señor Pues siento Pues siento el auxilio De los santos ángeles Y arcángel Siento el aleteo De los serafíos Y querubíos Siento el aleteo De quienes Comandados por San Miguel Pelearán Pelearán esta batalla En la cual En fe Nos proclamamos Rotunda Y contundentemente Victorioso Y agradecido Por tu bondad Y misericordia Y bendición Que recibimos Recibela conmigo En este momento Esa bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Más bendiciones Como esta Solo tienes que Darle click En el botón rojo De suscribirte Y muy importante Activar Tocando la campanita Para recibir La buena noticia De nuevos videos Si te gustó O te sirvió Dale like En la manito De abajo Que está En el lado izquierdo No olvides Ayudar a otros Compartiendo Este video En grupos de oración Y en grupos de WhatsApp Gracias por ser parte De nuestra hermosa Familia virtual De Paz y Bien Music Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video